Con un 93% de las mesas escrutadas, estos son los resultados de la elección presidencial en Pérez Celedón. Encabeza Liberación Nacional con un 25.75%, equivalente a 16.282 votos. Rodrigo Chávez fue segundo en el Valle del General, con 22.30% de la preferencia. Nueva República sumó 10.275 votos, que lo colocan de tercero en Pérez Celedón. Contrario a lo que muchos esperaban, la Unidad Social Cristiana se quedó en un cuarto lugar en Pérez Celedón. Los simpatizantes del Inet Saborío sumaron 8.769 votos, o sea, un 13.87% de la elección. El Frente Amplio, 8.31%. Los seguidores de José María Villalta sumaron 5.255 votos, y el Partido Liberal Progresista de Eliezer Feinzeit fue el sexto más votado en Pérez Celedón, con un 5.02%. En los distritos se produjo un dominio liberacionista, con una gran excepción, San Isidro del General, que lo encabeza Don Rodrigo Chávez, con una diferencia ante José María Figueres de 237 votos, a falta de solo 5 mesas por procesar. En el distrito El General, Liberación está primero, con Chávez de segundo, aquí se aparece la unidad de tercero, y con Nueva República de cuarto. El segundo distrito más grande, que es Daniel Flores, también lo encabeza Liberación, seguido por Chávez. En este Nueva República es tercero, y la unidad cuarta. El tercer lugar y el cuarto, se lo intercambiaron Nueva República y la Unidad Social Cristiana en Rivas. El primero y segundo lugar, continuaron la tendencia. En San Pedro, Nueva República está de segunda. Superada por Liberación, el Partido Progreso Social Democrático bajó al tercer campo, y la unidad de cuarta. En Platanares, Figueres primero, Chávez segundo, Fabricio Alvarado tercero, y la unidad en la cuarta plaza. Pejiballe, con el 100% de mesas escrutadas, la victoria se la llevó Rodrigo Chávez, con un 28.38% de apoyo. Segundo Figueres con 27.11. La diferencia entre el primero y segundo en ese distrito fue de 31 votos. En Cajón, Liberación en Cabeza, Nueva República segundo, Progreso Social tercero, y Saborío en la cuarta posición. En Barú, también se completó el conteo. Liberación ganó, Chávez fue segundo, la unidad tercera, y Fabricio cuarto. Río Nuevo, con el 100% del escrutinio, Liberación arrasó en ese distrito, con un 38.67% de apoyo, ante un 15.06% de Rodrigo Chávez. La unidad se ubicó tercera, y Nueva República en la cuarta plaza. Páramo terminó el conteo con victoria liberacionista. La unidad segunda, Progreso Social Democrático tercero, y Nueva República de cuarto. La amistad, con 100% de mesas contabilizadas, nos dejó una victoria de liberación. Chávez segundo, Nueva República tercero, y la unidad de cuarto. El abstencionismo en Pérez Celedón llegó al 40.29% según el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones a esta hora. En los cinco cantones restantes de la región brunca, la situación está así. Buenos Aires, en cabeza, Progreso Social Democrático. Osa, Nueva República. En Golfito, también Nueva República. Cotobrus, domina Liberación Nacional. Y en Corredores, Nueva República.